Nicaragua sumó tres medallas más de oro y una de plata este martes por la mañana en la continuación de los decimoprimeros juegos centroamericanos en la disciplina de remo. En su segundo día, la selección nacional conformada por 10 jóvenes originarios de la isleta El Arado, lograron un segundo lugar en single femenino en peso ligero con la atleta Carla Vanessa Potoy. El primer lugar fue para Yulisa Mirilla López de Guatemala y el tercer puesto para la hondureña Consuelo Leana Calderón. El oro llegó con el triunfo de Vicente Vanegas y Héctor Potoy en dobles sin peso ligero, quienes remaron 1500 metros en un tiempo de 5 minutos con 33 segundos. Guatemala se adjudicó el segundo lugar con José David Hueso y Manuel Herrera y el bronce fue para Wilmer Orellana y Franklin Acosta de Honduras. Ana Vanegas, quien el primer día consiguió medalla de oro en single junto a su hermana Evidelia Vanegas, lograron medalla dorada en la categoría Parejas sin peso con un tiempo de 6 minutos 30 segundos. La jornada de remo terminó con el triunfo de los nicaragüenses Félix Damián Potoy y Eddie Vanegas, llevándose la medalla de oro con un tiempo de 5 minutos y 17 segundos. El segundo puesto fue para la selección de Guatemala y el bronce para El Salvador.